¡Suscríbete! Ya sabes que es bueno y que es malo Bueno y malo Ya sabes que es bueno y que es malo Bueno y malo Bueno y malo Bueno y malo Bueno y malo Y que yo voy y me meto con el primer güey que me dice hola Bueno y malo Bueno y malo Bueno y malo Bueno y malo Ya sabes que es bueno y que es malo Bueno y malo Bueno y malo Ya sabes que es bueno y que es malo Bueno y 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 malo Así que yo no me voy y me meto con el primer güey que me dice hola Ya sabes que es bueno y que es malo Ya sabes que es bueno y que es malo Bueno y mal, bueno y mal que yo voy y me meto con el primer wey que me dice hola Bueno y mal, bueno y mal, bueno y mal, bueno y mal Ya sabes que es bueno y que es malo Ya sabes que es bueno y que es malo Ya sabes que es bueno y que es malo Bueno y mal Yo, voy sin que me meto con el primer wey que me dice hola Bueno y mal Bueno y que es mal Bueno y mal